¿Qué onda? ¿Qué pedo chuguinas? ¿Cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas? Aquí andamos en el capítulo número nueve, número nueve, ¿verdad? Sí, acá sí me la mueves. ¡Ey, no me pegués, loco! Del último árbol de la tierra, el pendejo de Pedro Campos me pegó. Me la debes, hijo de puta, toma. ¡Ey, Vidal, no seas pendejo! Déjame poner quieto, no estén peleándome. ¡Pedro, hijo de puta! Y pues aquí andamos ya, como escucharon, estos dos pendejos, aquí andamos con estos dos pendejos que tengo que andar con el culo pegado a la pared porque si no me violan. Sí, entonces, pues, preséntense, cara de Bergolandia. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Pedro Campos Ebre, bienvenidos, señores, al capítulo nueve, te agachas y me la mueves. Y chiguin es un pendejo, recuerden. Ah, exacto. Buenos amigos de YouTube, que viven las chiguinas, y están bienvenidos al capítulo de las pendejadas de chiguinas, de todos los feos. ¿Algo así? Sí, no, chiguinas de nada, solo van a dar a... Pedro, ¿me hiciste la tijera, loco, porque yo no puedo hacerla? Sí, están en el baúl, maje. Gracias, chiquita. Vamos a buscar los otros spawners, loco. Vayan ustedes dos. Voy a hacer... Bueno, vamos, Vidal. Tengo una semilla, loco. ¿A dónde están las tijeras? En el otro baúl, idiota. Ok, ahí hay otro. Ay, bien ordenada la pedra, como se puede andar. A ver, así se entiende, así se entiende, cabrón. ¿Tienes espada, Vidal? No. Aquí está, toma. Pues mientras ellos van a buscar esa... A matar los monstruos, porque no podemos contra esos fucking monstruos de mierda. Cierren los panes, maje. Aquí están. Yo voy a... Ahorita les voy a decir, chiguinas, que es lo que estoy tratando de hacer. A ver. Oye, ¿qué está atrás de la serie? Les digo. Quiero llegar a aquella isla que está allá. ¿Cuál isla, chiguin? Aquella pequeña que está allá. Chiguin, pero ¿cómo vas a grabar solo lo que tú haces, men? Tenemos que ir todos juntos, idiota. De eso se trata lo de la serie. Quiero llegar a aquella isla que está allá. Pero déjeme... Me caí, perdí la espada. Ay, Vidal. Bueno, vamos a esa isla, porque si no, chiguinas, no nos va a dejar en paz en todo el capítulo, men. ¿Qué hacemos? ¿A punta de madera? ¿Qué es lo que sobra? No, de bloques de hojas, de árbol. Ok, ok. Por eso ando la tijera. No pienso gastar la madera, puta. ¿Me entiendes? La madera tenemos de sobra también, loco. Sí, loco. Hay bastante madera, chiguin. Bueno, usémosla, pues, como ustedes quieran. Ok, aquí llevo la madera. A ver. ¿Dónde está? ¿Cuál isla, chiguin? A la que está allá, mira. Pedrex, Campex. ¿Dónde está, men? Aquella que está allá, mira. Allá. Ok. Isla, allá te vamos. Es de chiguin, loco. Bueno, vamos a aquel lado donde está el agua para hacer el puente de ese lado. El chiguin decía al capítulo anterior que quería ir al otro planeta, dice. Mentira, raza. No le dan caso. No volteen a ver a ese hijo de puta que está ahí. Puta, calavera, men. Fuck. Ay, cabrón. Aquí no es. Ah, pinche Vidal, mató al... Bien pro. Araña. Araña, puta. Araña, me la ve. Ay, creeper. Creeper. Ay, güey. Chiguin, men. No, güey. Yo salí corriendo. Bueno, pero está bien. Nos limpió el lugar acá. Miren, aquí hay este... ¿Alguien gana un pico de piedra? Chiguin tiene que andar. No, no lo ando. Lo guardé. Ay, loco. Ahí hay un vergo de hierro y... Ahorita lo agarramos. A ver, de aquí, ¿ah? Sí. Oh, shit, men. ¿Cómo lo hacemos, men? Ah, y quedaron escaleras, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a hacer entonces de aquí... Vamos a hacer para ver si de huevo aquí. Vidal, andate en pico, loco. Mientras yo grabo aquí a Pedro. Es que tú no tienes que andar haciendo algo. No, grabando a otro. A la gran puta. Sí, Chiguin, también tienes que ser... Lo que pasa es que yo quiero llegar allá para pisarme la oveja que está allá. Esa oveja, esa perra es mía, la que está allá. Ay, Chiguin. What? Como podrán ver ahí, Pedro Campero trabajando. A huevo. Como siempre, yo trabajando y los demás pendejeando y Vidal tratando de aguantar las pendejadas de Chiguin. Dos, tres, dos, tres, para el gasto. Uno, dos, uno, dos, probando. ¿Qué es lo que pasa? Apúrate, este, Chiguin. Trae este, escaleras, Vidal. Ajá. Ok. Para poder hacer una tobra hacia allá y que quede más fácil estar pasando y subiendo. Ah, la puta. Que explotó ahí. Ah, bueno, mira, mejor nos dejó aquí el camino. Gracias, Creeper, mamáverga. ¿Cuántas escaleras hago, loco? Eh, bastante, maje, porque hay demasiado que subir. Y traete dos hachas de piedra, loco. Dos picos, perdón, de piedras. No hay piedra allá, loco. Fuck, ¿y toda la piedra que anduviste tirando? No sé. Bueno, miren, como podrán ver aquí dice, Only the skill can make the jump. Ah, mete a la verga. No, no, este, Vidal, por ahí tiene que andar la piedra. Tal vez la cambie de baúl. Ok. Porque sí quedó piedra. Ok, ok. ¿Quién dijo miedo? Este Chiguin le pone a cantar en el video, loco. ¿Qué estás haciendo, Chiguin? Nada, Pedro. Obvio. Te estás yendo para la otra isla. Qué bruto Chiguin, loco. Eso no se hace en los videos, man. ¿Qué querés que haga, pues? Que ven, que trae, trae las escaleras y ayudas a poner algo, loco. Para poder subir aquí. ¿Picos o qué pedo de piedra? ¿Hachas, no? Sí. Allá voy, Vidal. Yo ando, a ver, te quedo que andas andando en la escalera. Un poco duro el teclado, Chiguin. ¿Por qué? Yo no soy, loco. Yo ni toqué el teclado. Deja de por qué la está. A saber, el Pedro Campos. No, no, para nada, loco. Ya llegué hasta arriba, Vidal. Ok. Toma, Chiguin. Poner escaleras. ¿La tienes, Pedro? Ah, Vidal. Te la hecha. Ok. Ok, yo creo que aquí tiene que haber otra trampa. Y aquí hay chanchos, loco. Ok, ya las tengo, Vidal. Podríamos, podríamos encerrar estos fucking chanchos. Un pollo que hay aquí, loco. ¿Mátalo? Lo maté. Lo maté. Chido. Pero hay que hacer, voy a hacer la granja. Aquí encerrar los fucking chanchos, loco. Para estarlos poniendo a parir a los cabrones. Sí, mamá. Buena idea. Y así vamos a tener bastante... O sea, yo creo que me encontraron las galletas y no me comí ni una. Pero es que siempre nos morimos, no nos necesitamos. Y ya jodieron toda la pasada ahí, loco. No jodas. Sí, ya no hay nada. ¿Necesitas madera? Sí, traigo. Ahí voy. Traete antorchas también, güey. Ahí la llevo. Sal y vale. A huevo, más galletas, telarañas. Telarañas. Manzanas. Comida de zombie. Yo tenía que haber llegado ahí, loco, y ver eso, loco. Pero bueno, no le digo nada. De ahí nomás, es que te fuiste por otro lado. No le digo nada. Va, está bien. ¿Se fuiste por otro lado o no? Está bien, está bien. Me fui por otro lado. No hay pedo, loco. Qué raro, chico, y no cosillo ahora. Y él es el que se va por otro lado. Velitas, ¿verdad? Vamos por las velitas. ¿Unas cuántas te llevo, Pedro? ¿Unas dieciséis? ¿Unas? Sí, sí, está bien. Vámonos. Ah, puta mierda, glitchada, loco. ¿Cuál mierda? Calacas, no les pego, no les hago nada. Yo no sé qué pedo, man. Vámonos, vamos para donde está el Pedro. Es que es de noche, loco. Ya es de noche, está difícil ahí, loco. Puta. Ah, mierda. Y este cabrón se anda cayendo y cayendo. ¿Quién? No, es que... ¡Me cago en la puta, man! ¡Fuck! ¡Shit! Niña, le di 64 escaleras, dos picos de... No, no me diste nada de 64. Puta madre, loco. Puta madre, loco. Pero voy a llegar allá con las velas, Pedro. Puta, sí. O sea, nada más andar y cogerlas al final del mundo. No, mamela. Este cabrón de chiquín, loco. O sea, no la caga, pero la caga en su video. Loco, 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 loco. No estoy cagándola, loco. Hay un chingo de monstruos acá, loco. O sea, no es... No es cagarla. Pero, ¿cómo te caíste? Me pegó una... Un flechero, loco. Iba tratando ya casi llegando a donde estás vos y me... Y el flechero me pegó, loco. Y, pues, simplemente... Te tiró, sí, sí, sí. Es que te pegan las flechas. Mira, loco, no le hace nada, miren, ve. No le hace nada al puto flechero, men. O sea, bien que nos matan, loco. Mira, loco. Ahí quedaron las velitas a Vidal. No sé si las agarraste. Quiero ver si están ahí, pero... Puta madre, loco. Está muy grichado el juego, loco. O sea, le pego al flechero y no le hace nada, loco. ¿Dónde estás tú, Pedro? Estoy en la parte de la vía, ya llegué. Pero tienen que traer escaleras, si no yo no puedo bajar, miren. No, ¿y para dónde, puta, has llevado las velitas? ¿Para dónde, Pedro, loco? Las velitas iban para dónde. Pero ahí está lleno de monstruos, cabrón. No, aguántense ahí, entonces. Ahora vi, hay un puto creeper allá, men. Está de mala chivín. Tanto. Estás con mala suerte, ¿ah? Y déjela, pédela, si no. No, no es eso, loco. Tanto fucking monstruo, loco. Por eso, sí, sí. Estás con mala suerte. Mirado. Vámonos a la verga. Ay, no mames. Aquí estoy, aquí estoy, cabrones. Voy a ver cómo hago. Aquí ya los tengo cerrados. Ay, ahora vi, él se cayó. Te caíste, Pedro. Loco, yo ando huyendo de todos estos hijos de puta, locos. Muere, perro. Qué difícil, men. Fuck. Hasta la verga de creepers. No, güeputa. No explotes acá. La explotar a las nalgas de tu abuela. A ver, vamos a cerrar aquí. Siempre me botas, hijo de puta, ese. Calavera, loco. Así me pasó, mi loco. Vamos para donde, Pedro. La meta es llegar donde, Pedro. Ay, ve, les dije que quizás lo iban a ver. Las desmadradas de chivir. A huevo. Vamos a llegar donde, Pedro, loco. La meta es llegar donde, Pedro. Traiganse trigo, si pueden, cabrones. A la puta. Y aquí, como puta, vamos a hacer más escaleras, bro. Putame. Es que yo había hecho... Voy a ir a hacer más escaleras yo, loco. Tranquilo. Voy por las escaleras yo, loco. Ok. No os agüitéis. Vamos para donde, Pedro. A huevo. La meta es llegar donde, Pedro. Sí o sí. Ay, cabrón. Se agarraron los perros aquí afuera, verga. Ay, ganó, man. Está Pedro peleando. Ah, shit, man. Se cayó un chancho. Pero, ¿dónde está, loco? Putame. ¿Cómo te vas a caer, pendejo, chancho, man? Fuck, man. Se cayó un chancho y solo queda uno. ¿Oh, sí? Fuck. Sí, man. Y ya no hacemos nada con hacer el fucking corral, loco. Ay, fucking chancho. ¿Cómo putas te fuiste a caer, pendejo? Espérate, Vidal. Ya está el tiempo, chihuahua. Sí, ahorita, ahorita. Shit. Get dead, verga, man. A ver, este... Sí, se cayó el fucking chancho, man. Pero, ¿sólo quedó uno, entonces? Ah, sí. Entonces, no podemos, este, aparearlos. ¿Por qué pone la chihuahua? Pero... Y este cambio le pone el destino. Voy a... No importa. Voy a dejar, este, la cerca. Voy a dejarlo encerrado, de todas formas. Porque puede ser que expone a algún otro. Ajá. Hay que... Hay que... Corralar a la chihuahua. ¡Pérame la verga! Chihuahua, anda. El skin de Steve. Mmm... Ay, qué pendejo. Ja, ja, ja. ¿Qué hiciste? Chihuahua, el chihuahua, este capítulo va a ser de una hora, señal. Así que no... No se preocupen. Así que no se preocupen. Va a ser de una hora, como dijo Vidal. Vamos a hacer las escalary... Las es que... Las que? Las escaleras, ¿no? Las ledders. Escaleras, escaleras. Puta, hasta ahorita las estás haciendo, man. Ya las habíamos hecho, Vidal. Ya las había hecho, loco. Ay, cabrón. Allá hay un fucking, este... Diamante colgando de la nada. De tus tetas. Ay, ay, no, no, no. Que se cae el chancho, man. Pero, ¿por qué putas? Los chanchos son tan idiotas. ¿Se cayó el otro? No, no, pero anda caminando al borde del abismo, man. Vidal, no me digas que me estás pegando, Vidal. Por favor. Se glitchean, no, no. Bueno, entonces aquí le vamos a parar, raza. Como se pudiera haber dado. Qué fucking capítulo de mierda. Ya vamos para los 15 minutos. Y falveal, leo mierda. Qué difícil están estos fucking monstruos, raza. Que alguien me ayude, por favor. Y me digan, ¿dónde están saliendo todos, hijos de putas monstruos? ¿O será que tenemos que alumbrar bien, bien por ahí? Y pues, despídense, cabrones. Dale, Vidal. Ok, amigos, todos los capítulos anteriores van a estar en nuestros canales. El Chibuín es el más vergón porque no hizo nada. Ya se dio cuenta la gente que no hizo nada. Ya, va Pedro, despedite. Bueno, gente, muchas gracias por estar en el canal del Chibuín aguantando sus pendejadas. No hizo nada. Ya, Pedro, la gente ya sabe. ¿Para qué se lo recordar? Ya, te despedite del tiempo. Gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, señores. Y nos vemos en el próximo capítulo que estará en mi canal. Recuerden, si pasamos la meta, a huevo. Esa es la actitud, señor.